Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Al pie de los altos pines Escarbala codortinche Al pie de los altos pines Escarbala codortinche Y en la rama del maíz Trinal vingos comeguine Y en la rama del maíz Trinal vingos comeguine Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Yo no camino más, yo, yo, yo me siento, yo no camino más Aquí queda demostrado que esta charanga está buena Aquí queda demostrado que esta charanga está buena Porque toca muy serena con un ritmo bien marcado Porque toca muy serena con un ritmo bien marcado ¡Ay, sé que me el pan! ¡Ay, sé que me el pan! ¡Panaderito! ¡Ay, sé que me el pan! ¡Ay, sé que me el pan! ¡Suscríbete! ¡Rosa Colora! ¡Miguelito! ¡Tengo que darme la rompada! ¡Miguelito! 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 ¡Miguelito!